Tronconada Aunque oficialmente se llama ejido Ignacio Zaragoza, se conoce localmente como Tronconada. Está en el municipio Las Chuapas, en Veracruz, y las personas que integran este núcleo agrario son dueños de terrenos de la selva de Luxpanapa, cuya palabra significa árbol pequeño con mucho follaje. Esta selva forma parte de un corredor biológico rico en flora, fauna y producción de agua, razón por la que fueron aprobados para ser beneficiados del programa Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos de la CONAFOR. Estos animales vienen hasta estos lugares porque en la montaña existen arroyos subterráneos los cuales son de difícil acceso, entonces ellos para sobrevivir tienen que salir a áreas más despejadas donde ellos puedan tener visibilidad para ver los depredadores y así mismos poder seguir conservando sus especies. Con este recurso, el ejido protege 1,400 hectáreas de selva, un ecosistema vulnerable ante el cambio de uso de suelo y de la extracción ilegal de plantas y animales. Por ejemplo, muchos se hacen cacería y nosotros protegemos eso y también como ahorita pueden ver hay que reforestar porque con el tiempo se puede agotar el agua y si tenemos más vegetación pues el agua no se nos va a ir. Hoy, gracias a este programa, las personas han hecho un poco más de conciencia y pues gracias a Dios también ya no se han llevado a cabo esas actividades que antes, sino que cuidamos más la selva, cuidamos más los ecosistemas y pues podemos tener también mejor aire. Por otra parte, datos de la FAO indican que más de 2 mil millones de personas en el mundo dependen de la madera para cocinar y calentarse, principalmente en aquellos lugares en zonas rurales y de bajos recursos económicos. Aquí estamos cocinando todos los días, lo ocupamos en la mañana, en la tarde, a mediodía, en la noche, todos los días lo ocupamos. El ejido Ignacio Zaragoza no es la excepción. Como en muchos otros lugares, aprovechan sus fuentes de energía como la madera o el sol. Por ello, las personas ejidatarias instalaron paneles solares y construyeron estufas ahorradoras de leña con los apoyos recibidos. Bastante beneficio, porque ya no nos ahumamos tanto, ya no tragamos tanto humo, gastamos menos leña también, con los paneles solares, de gran beneficio, de gran importancia, ya que en nuestra comunidad se va mucho la luz. Tienen su vivero comunitario en donde producen plantas nativas y con las que se reforestan áreas que alguna vez fueron selva y ahora están degradadas. Estos eventos de reforestación también los hacen cercanos a zonas urbanas para invitar a niños y niñas a que se sumen a esta actividad y desde ahora comiencen a cuidar sus recursos naturales. Es muy importante que debemos y que juntos hagamos que nuestros niños, nuestra gente se concienticen y aprendan en las comunidades o en los niños como nuevas generaciones, enseñarlos a cuidar nuestro medio ambiente. Las personas de este ejido coinciden que ingresar al programa les hizo valorar más sus terrenos, así como los beneficios ambientales como agua u oxígeno, y ahora se sienten responsables del bienestar de este ecosistema. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México en la descripción de pregunta El segundo El segundo Ero Mónimo El segundo El segundo